¿Qué es la Consejería de Industria? ¿Qué es la Consejería de Industria? Cuando el Gobierno convocó este concurso, ni siquiera había un marco jurídico que lo amparara. Y la primera pregunta que surge, ¿con qué informes jurídicos el Gobierno hizo este concurso y su posterior adjudicación? ¿De qué permisos disponía el Gobierno en ese momento para poder hacer un concurso de reemisión o redifusión, creo que se dice exactamente, vía satélite, si eso no tenía cobertura legal? ¿Cómo es posible que el Gobierno de Cantabria se atreviera a convocar un concurso sin saber cuáles iban a ser las actuaciones que iba a tomar el Ministerio? Lo normal es que el Gobierno hubiera esperado a saber cuáles eran las intenciones del Ministerio y ha actuado en consecuencia. Y no, que el Gobierno se quiso adelantar, se quiso hacer el innovador y el pionero y la consecuencia que nos ha traído es eso, como decía al principio, que hemos acabado en los tribunales. Se hace una transferencia a IDCAM para hacer este concurso de 5 millones de euros y resulta que ese dinero ni ha vuelto a la Consejería de Industria ni se ha utilizado para esto y no sabemos al final dónde se ha quedado, pero desde luego en manos de la macroempresa pública que es Odercán y que a nosotros tantos tememos la forma que tienen de gestionar el dinero. Esto es una herencia, como saben, del anterior Consejería de Industria, el señor Del Olmo, un señor que, como saben también todos ustedes, el señor Revilla, sacó del puerto y le premió sus problemas con la justicia poniéndole al frente de la Consejería de Industria. Y nos dejó una herencia como esta y nos dejó otra herencia muy parecida y que lleva un camino muy parecido, que es el concurso eólico.